hola hola chicos qué tal buenas noches con todos qué tal mi nombre es alexander coica profesor de idiomas online y a continuación les voy a explicar sobre el alfabeto fonético los diferentes fonemas que existen tanto vocales como consonantes ok chicos este esta explicación la hice en en tiktok pero la quiero hacer nuevamente aquí para todos mis alumnos y todos mis seguidores de tiktok especialmente para que puedan entender mejor este tema que es muy importante para la pronunciación de las diferentes palabras que existen en inglés esto nos va a ayudar a diferenciar y a identificar los diferentes las diferentes formas de pronunciar diferentes palabras en inglés muy bien chicos espero que les guste este esta lección y compartan con sus amistades ok vamos a empezar entonces esta lección vamos a dividirlas en dos partes la primera es sobre los vowel sounds vowel sounds los sonidos de las vocales no son 20 ok vamos a ver 20 fonemas sobre los sonidos de las vocales y por otro lado la segunda parte será los consonant sounds consonant sounds los sonidos de las consonantes que serán 24 ok empezamos tenemos la primera la primera vocal que es como una i pero que en realidad suena como una e por ejemplo fish fish pescado no italy italia 6 6 6 6 y es el verbo ser no es que trabaja con he el siguiente el siguiente vocal es una i pero estos dos puntitos que tenemos que vemos acá significa cada vez que veamos esto es que la pronunciación va a ser prolongada ok entonces estas estas estos fonemas que tienen dos puntitos que tienen dos puntitos va significarse que la pronunciación va a ser prolongada o sea que aquí tenemos el ejemplo 3 árbol 3 árbol 3 3 3 3 3 meet reunirse encontrarse el siguiente fonema es como un suena como una a e no por ejemplo cat gato bag mochila thanks gracias thanks gracias man hombre black negro bat malo that eso ok el siguiente fonema de vocal es la a prolongada como car carro ar el verbo to be no de los pronomes plurales park parque o parquearse no fast rápido padre 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 after no tarde el siguiente fonema es como una o que se se pronuncia como semejando la una a por ejemplo clock clock reloj reloj de pared no not no from de o desde sorry lo siento stop stop pare o parar detenerse coffee café coffee café el siguiente fonema es como una o prolongada por ejemplo horse caballo short corto important importante tall alto football partido no de fútbol no draw dibujar el siguiente fonema es suena como una u simplemente como bull toro full lleno sugar azúcar y aquí cuando tienen la doble o también suena como una uno como good bueno book libro look mirar cook cocinar el siguiente fonema de vocal es como una u prolongada como wood to wood bota to también con otros contextos demasiado food comida excuse disculparse blue azul y new nuevo el siguiente fonema es un computador sister actor famous y el último es como una e prolongada ok como ave o pájaro bird 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 el siguiente person person persona no verb verbo verb verbo thirsty thirsty sediento girl chica o niña nurse enfermera nurse turkey turkey turquía o pavo turkey continuamos con los siguientes sonidos de las otras vocales como la e bueno eso se suena como una e e normal egg spell egg huevo spell deletrear ten diez seven siete twenty veinte méxico méxico el siguiente fonema es como el sonido de una a ya como por ejemplo up hacia arriba umbrella paraguas sombrilla number número brush peine o cepillarse o peinarse husband esposo bat pero bat pero el siguiente sonido de una a ya como por ejemplo el siguiente sonido de la vocal es e y no como el ejemplo train 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 name nombre late tarde email correo spain españa day día say decir el siguiente fonema es como una o a o u ok eso suena como una o u como phone teléfono open abrir close cerrar no no y hello hola no el siguiente fonema es hay como bike bicicleta hay el pronombre hay que significa yo hay hola entre amigos no nice bonito agradable no tenemos bay adiós may adjetivo posesivo de hay no me luego tenemos night noche right correcto el siguiente fonema suena como una a u por ejemplo auu ó u hola el au salida haos casa pao peso no perdón pao es libra libra san sonido El siguiente, town, pueblo, town, hacia abajo Luego tenemos el fonema que suena como hoy, como boy, niño Toilet, baño Noise, ruido Boyfriend, enamorado Enjoy, disfrutar El siguiente suena como ear, como ear, oído Beer, beer, cerveza Here, aquí We're, nosotros estamos, ¿no? La contracción de we are We're, nosotros somos o estamos Near, cerca, near, cerca Year, año, year, año, como new year, ¿no? Año nuevo El siguiente es ea, ¿no? Pero esto suena como una ei en realidad, como ei Como chair, chair Como airport, airport Chair, airport Repair, where, there Suena como una eir, ¿no? El siguiente es como una ee, u Como tourist, tourist You, como una u, u, algo así, u, tourist Euro, euro Euro es euro Euro, europa Europe, europa Sure, seguro Plural, plural, ¿no? Tourist, turista Pasamos a la siguiente parte, chicos De la explicación, que son los consonants sounds, ¿ok? Vamos a hablar de 24 consonantes aquí, ¿ok? Tenemos la P En realidad, la mayoría de aquí no tiene mucha dificultad Como las vocales Pero los de acá, los más conocidos, sí, ¿ok? Vamos a empezar La P, como parrot Loro Paper, papel Poland, polonia Sleep, dormir Top, la parte superior Opposite, sentido contrario Happy, feliz La B Bag, mochila Board, tabla o pizarra British, británico Remember Remember Recordar Job Trabajo Hobby Hobby, ¿no? Tenemos la K Key Llave Color Color Credit card Tarjeta de crédito Look Mirar Cook Cocinar Back Regresar Clock Reloj de parec ¿No? Luego tenemos la G Que suena como gato, ¿no? En español Girl Niña Chica Go Ir Green Verde Big Grande Blog Como el blog del internet, ¿no? Eggs Huevos Eggs Huevos Luego tenemos la F Como flower Flor Fifteen Quince Friday Viernes Wife Esposa Foto Recuerden que la PH también se pronuncia como F Foto Phone Teléfono Office Oficina Different Diferente Luego tenemos la V Que suena como V V Ok Como Base TV Berry Base es el Es como un floreo, ¿no? Para poner las flores Base TV Tele Televisión Berry Adverbio de cantidad Muy Have Tener Life Vida Seven Siete Five Cinco Luego tenemos la T Como Thai Que como verlo significa amarrar o hacer nudo Y como sustantivo corbata Time Tiempo Hora Tell Decir, contar Start Empezar Late Tarde Letter Carta Butter Mantequilla Luego tenemos la D Como Dog Perro Deed Pasado del verbo do Hacer Drink Beber Study Estudiar Good Bueno Address Dirección Middle En el medio, ¿no? Luego tenemos la S Como Snake Serpiente Sit Sentarse Stand Pararse Suiz Suizo Actress Actriz Nice Bonito Agradable City Ciudad Luego tenemos la Z Luego tenemos la Z La Z suena como el zumbido de una abeja ¿No? Como Z Z ¿Ok? Por ejemplo Zibra Zebra Zero Cero Brasil Brasil Bags Mochilas Cars Carros Husband Esposo Easy Fácil Luego tenemos Este fonema Consonante Que suena como una SH ¿No? Como Shower Shower Pero es bien suave Sh Como Sh ¿No? Shower Shop She Spanish Finish Information Reservation Esto suena como una CH ¿No? Como television Television No, como una SHION SHION Television Revision Usually Garage ¿Ok? Y esta parte de acá Este es el fonema Que creo que es el más complicado de todos En las consonantes Que muchos de los latinos Solemos equivocarnos al pronunciar Porque es como si fuese una S Una S Entre Sacas la lengua entre los dientes Y es como que Th 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 Por ejemplo Tenemos Thumb Thumb Que es el dedo pulgar ¿No? Thumb Luego tenemos Think Cosa Think Pensar Think Pensar Tenth Décimo Birthday Cumpleaños Birthday Month Mes Thursday Thursday Jueves ¿No? Luego tenemos el siguiente fonema Que es como Suena como una D en realidad Como Mother Mamá Da El artículo da Que significa Ela Los Las Father Padre Des Esto Their Adjetivo posesivo De ellos Their Su de ellos That Eso With Con ¿No? El siguiente fonema es como Suena como una CH Prácticamente Como Chess Ajedrez Children Plural de Child Niño Niños Children Lunch Almuerzo Watch Reloj de mano O también Mirar Observar ¿No? Match Match Como verbo Significa Asociar Unir Pero como sustantivo Significa Partido ¿No? Por ejemplo Soccer Match Partido De fútbol Picture Imagen O cuadro El siguiente fonema Suena como una La Y En español Como Jazz El género musical Japan Japón Juice Jugo Job Job Trabajo Bridge Puente Gym Gim Gimnasio Page Página El siguiente es la L Le Pierna Lamp Lámpara Listen Escuchar Plan Planear Table Mesa Small Pequeño Umbruela Sombrilla O paraguas Siguiente es la R Como Right Derecho O correcto Red Rojo Rice Arroz Problem Problema Street Calle Terrible Terrible Merit Casado Siguiente Siguiente consonante Es la W Como Witch Bruja Witch Watch Reloj de mano O mirar Observar Twenty 20 Word Palabra We Nosotros What Qué o cuál White Blanco Where Donde Tenemos el siguiente fonema que suena como una como una ye Por ejemplo Yach Yate Yellow Amarillo Your Adjetivo posesivo de tú ¿No? Yes Si You Pronombre Personal Student Estudiante University Universidad Recuerden que es University Luego tenemos la M Monkey Mono Museum Museo Monday Lunes September Septiembre Come Venir Summer Verano Luego tenemos la N Nose Nariz Nine Nueve Never Nunca Men Hombres Fine Bien Beginner Principiante Dinner Cena Luego tenemos este fonema Que suena simplemente como una G Singer Singer Cantante Thing Cosa Single Soltero O simple Doing Haciendo Going Yendo Y por último tenemos la H que suena como una J Como House Casa Hello Hola Formal Hi Hola Informal How Como He El Pronombre personal Have Tener Holiday Vacaciones O día Feriado Muy bien chicos Hasta ahí se terminó esta lección Espero que hayan aprendido algo nuevo este día Y Los invito a que me sigan O si tienen alguna duda o consulta me puedan escribir en mi canal en mi instagram Como aprende idiomas con Alex Ok Yo en realidad soy tiktoker En tiktok En estos momentos tengo más de 200 mil seguidores Y esto ha sido gracias a mi granito de arena aportando y motivando a que Los alumnos aprendan este idioma muy importante que nos va a servir para el futuro Ok Esto ha sido una lección de fonética Es el alfabeto fonético prácticamente Recuerden que es muy importante saber esto de base para aprender a diferenciar las Diferentes palabras que existen en inglés Y pronunciarlo mejor Muy bien chicos Será hasta la próxima Muchas gracias por prestar atención Si les gustó denle like Suscríbanse Y compártanlo Muchas gracias Hasta la próxima